Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me oyes y que no me quieres ver nada más Pero de lo tanto que tú no cambié, tengo falta y me llamas De todo lo deseo, no tengo miedo porque te damos más Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz